No, 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 no me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mera Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, igual otra novela Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y siguelo Sigo Sigo Bebida y agua para la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Bebida y agua para la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Desagatado En patilla ¡Gracias! 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 Las que vuelan se quedan solas Yo, 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 yo Y este cuento no pasa nada Tú no estás contada Tú no eres mío Tú no eres que te he dicho Y yo estoy una tremenda Pero contigo yo no quiero Yo hago lo que me dé la gana A los pendejos como tú les pago Te dije que yo no quería Y ahora quiero mi amor Tranqui, yo peleo solo Yo peleo solo Yo peleo solo Ella peleo solo Ella peleo solo Ella peleo solo Todo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Y pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quédate contigo Hasta el amanecer Regalé pa' la muerte baby Quédate lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a No te olvido No te olvides No te olvides No te olvides No sé qué me prefieres Si quieres Quédate lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a No te olvides No te olvides No te olvides Yo sé qué me prefieres Si quieres Quédate lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Ya sé que te sientes sola No te olvides No te olvides No te olvides Yo sé qué me prefieres Si quieres Quédate lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y yo sé qué me prefieres Y tú sabes que quieres Quédate lo que amanece Quédate lo que amanece No te olvides Quédate lo que amanece Quédate lo que amanece Y cómo me agrada Y cámara 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 M мерIDS ¡BIR 만 Amerika Mid Tss Tu madre me algo y lo sabe, conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie, pero si yo no te llame Tu madre me algo y lo sabe, conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamo pa' que mi gana prenda los motores Súma de mamo pa' que mi gana prenda los motores Que te me vayas, que lo que tienes pa' querer Tú lo, más que yo sé que tú no te debes a quitar Tú lo, más que yo sé que tú te debes a quitar Tú lo, más que yo sé que tú no te debes a quitar Mi gana no puede llenar porque Ella me gusta la sorrilla, que me da la sorrilla Ella me encanta la sorrilla, que me da la sorrilla DJ, el menor Me gusta el parceré pa' que se lo bote Te lo calderón porque eres soble Pueblo nuevo, me siento así en la mía, mía Ya ando bien perfumado y la pato, así no pían sin mis reyes Viene en telefrancer, que se acaba el mundo y no vine pa' vencer Aparten los celulares, me parten si a tu hogar Y yo pensé que vamos a hacer manchales Muevan su punto, cuando yo le estire mi tulsa En la cintura traigo mi tulsa, mamá yo quiero Agárrate por el pelo, mientras te tiro mi hermano celo Yo soy el maquete, un chiquitera que es súper pa' plate Muevan su punto, cuando yo le estire mi tulsa, mi tulsa, mi tulsa, mi tulsa, mi tulsa, mi tulsa Y yo estoy dejándolo en mi huella, pero tu chiquita eres lo que nunca bella Soy playa y en la arena maya Y hace calor, cuando yo le estire mi tulsa, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!